En la cuenca del río Gran Ruaja, en Tanzania, suceden tragedias crueles cada día. Los pesos pesados salvajes se enfrentan a batallas de vida o muerte. Hace mucho que los leones dirigen este brutal escenario, pero ahora, su presa más deseada, ha desafiado su dominación y no se retirará sin luchar. Una leona tuerta dirige el espectáculo y la caza. Ella es quien insta a la manada a atacar al gigante de la sabana, bajo su propio riesgo. Leones contra jirafas. Los ríos que riegan los altiplanos de Tanzania están secos. Y dejan la tierra quemada y a los animales sedientos. Solo el Gran Ruaja sigue fluyendo. Es la última fuente de agua que hay en kilómetros. Y atrae animales de todas partes, depredadores y presas. Una leona conocida como tuerta y su manada se enfrentan a una peligrosa estación seca. Con coraje y firmeza tendrá que liderar a su manada en la caza. Eso son muchas bocas que alimentar y mucha carne que cazar. Una manada de búfalos de mil miembros camina por la sabana en busca de hierba, que cada vez es más y más difícil de encontrar. Allá donde miren, la tierra está seca. No queda nada para comer. A ojos del león, esta manada son casi mil toneladas de carne que desciende por la ribera. Los leones localizan al búfalo joven. La manada sabe que los leones están ahí, pero no tienen elección ni control. La sed les conduce directamente hacia el río y hacia los leones. Este tramo de río es el territorio de los leones. Hay probabilidades de asesinato cada vez que un búfalo se acerca a beber. Pero los búfalos han aprendido a lo largo de los años. Ahora, cuando atacan, los leones se enfrentan a un contrincante feroz. Los búfalos conocen sus puntos fuertes. Son muchos y tienen cuernos. Por lo que respecta a los leones, confían en sus agudos instintos de caza y organización. El mugido de desesperación de una cría es la llamada a la acción. Estos jóvenes búfalos no son pan comido. Crean una línea defensiva que los leones no se atreven a encarar. No, 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 no. Los búfalos no tienen un líder. En vez de eso, reaccionan en conjunto. Los adultos rodean la manada y mantienen a salvo a los pequeños, los mayores y las madres en el centro. Los leones se rinden. El búfalo ha resistido. Pero pasará mucho tiempo antes de que vuelvan al mismo lugar para beber. La manada tendrá que buscar otras presas. Agotada después de su intento fallido de comer, la manada descansa en la arena. Hay una leona herida, pero no puede rendirse ante el dolor. Le esperan más batallas. El primer reto del día. El primer reto del día es esta manada de elefantes. Vienen de las colinas a millas de distancia. Para avanzar con cautela, la matriarca que dirige la manada ordena mantener las distancias. La manada se desvía para mantener a los más pequeños a salvo. Frente a tantos gigantes, saben que la situación les supera. Pero son partidarios de la carne de elefante. Si se cruzan con una cría de elefante, irán a matar. Las madres se quedan cerca de las crías. Toda la manada está en ascuas. Los leones no comerán elefante hoy. El camino hacia el río está despejado y la manada puede saciar su sed. Las crías aún maman, pero la leche ya no es suficiente. Tienen cuatro meses y necesitan carne. Los hipopótamos llenan el río Gran Ruaja. Se pelean constantemente por los mejores charcos. Han obligado a este macho a quedarse en aguas poco profundas después de perder una batalla. Que no les engañe su apariencia rechoncha. El hipopótamo es una bestia agresiva, temida por toda África. Carga con ferocidad contra los leones para marcar su territorio. Pero fuera del agua es demasiado lento para ser una amenaza real. Sin éxito, asustando a los leones, regresa al agua. No le perseguirán hasta allí. No le perseguirán hasta allí. Vigila y espera a que se vayan. Los leones son pacientes. Ya llegará su hora. En los trópicos, el atardecer es hacia las seis. El ocaso no dura mucho. En media hora estará todo oscuro. Y la sabana es un lugar peligroso en la oscuridad. El macho está hambriento. Pero si quiere comer, tendrá que salir del agua. Con el suelo tan seco, es muy difícil pastar. El hipopótamo tendrá que alejarse más de la seguridad del río. Y entrar en la zona peligrosa. El puerto de río El puerto de río capeja Desesperados por algo de comida, los leones han tendido una emboscada al macho y lo han matado. No tiene mucha carne, está toda enterrada bajo una gruesa capa rancia de grasa. Esto no satisfará a su hambre. Los buitres han estado dando vueltas toda la mañana, vigilando todo lo que hay en los arbustos. Rápidamente localizan la carroña. Las hienas, los chacales y todos los carroñeros se dan un buen banquete con el enorme cadáver. Los leones no han matado en vano. Las cazadoras de la manada adoptan sus posiciones, ignorando el río, para mantener la vista en las presas potenciales. Estas jirafas han abandonado la seguridad de las colinas para buscar agua. La mayor cantidad la consiguen del rocío mañanero y de las hojas que comen, pero hoy no es suficiente. Incluso para los leones tan poderosos como los de la manada de tuerta, las jirafas son una presa muy deseada. Un macho adulto pesa casi dos toneladas. Ningún león que ataque solo a una jirafa tiene posibilidades. La leona no está interesada en el impala que tiene enfrente. Ha puesto la mirada en el gigante que hay más adelante. Las jirafas pueden parecer inofensivas por los delgados tobillos, los largos cuellos y la elegancia. Pero una patada puede partir el cráneo de un león o aplastar su caja torácica. Necesitarán a toda la manada para abatir a una presa de este calibre. Tuerta usa las riberas erosionadas para cubrirse y acercarse a la presa. El resto de la manada se desliza entre la cortina de hierbas en dirección a la jirafa. Tuerta se mueve por el terreno con destreza. La manada se sienta y espera. La jirafa no sospecha nada. La jirafa no sospecha nada. Su gruñido asusta a la jirafa. La manada está en alerta, pero se quedan atrás. Dos leones empujan a la jirafa hacia el lecho del río, pero están solos. Los otros no les han seguido. Y la jirafa escapa. Todo el acecho de tuerta, malgastado. El resto de la manada se queda a la sombra para ahorrar energía. Siguen sin nada que comer. Ha pasado una semana desde su última comida El sol está en su cénit Hace más de 37 grados hasta en la sombra La manada no puede cazar con este calor La deshidratación se nota enseguida Y podrían tener un golpe de calor Hasta estos animales que están tan acostumbrados al clima cálido Los más grandes se refugian a la sombra de la acacia Todos los arbustos están deslumbrados por el calor La paz empieza a reinar en la sabana Desde el mediodía hasta media tarde No necesitan estar a la defensiva Nadie tiene energía para atacar Sobre las cuatro el sol empieza a esconderse Y la vida vuelve a la normalidad Después de la siesta de media mañana Los babuinos se dirigen hacia las quigelias africanas Para tomar un tentempié Eligen los brotes más frescos Tiran la flor y se comen el fruto El fruto atrae a los impalas Y los impalas atraen a los leones Estábamos a la siesta de medios de先生 Los gritos de los monos resuenan por toda la sabana como una alarma esparciendo el pánico. En las llanuras del centro de Tanzania, todo es calor y polvo. Las jirafas abandonan el río y vuelven a las colinas donde hace mucho menos calor. La hierba se ha convertido en paja. Y la sabana está vacía. La manada no tiene elección. El instinto lleva a los leones hasta la frontera de su territorio, donde viven las jirafas. Alejarse tanto del río pone en peligro las vidas de los leones. Es un esfuerzo, pero siguen caminando día y noche. Al final, llegan a la tierra de las jirafas, a muchas millas de su territorio. Es una tierra desconocida para ellos, donde no tienen los puntos de referencia del río. Para las jirafas y para muchas otras especies, las presas más vulnerables y accesibles son las crías. Los pequeños no tienen experiencia, a diferencia de los adultos, no son suficientemente altos para vigilar todo el rato los arbustos. Si un león persigue a una jirafa pequeña, el único modo que tendrá de escapar será corriendo. Las jirafas que fueron en busca de agua, dejaron a los pequeños con otra hembra. Ha sentido a los leones y se marcha de la zona de peligro. Solo uno de los pequeños la sigue. El otro se queda atrás. No se ha dado cuenta de que hay ojos espiando entre la hierba alta. La manada se pone en formación de caza. Las hembras se separan. Un león intenta cortar el camino de la jirafa, pero no lo consigue. Estas jirafas se han salvado de milagro. Aquí hay mucha vegetación que cubre a los leones, mientras esperan otra oportunidad. Estas colinas son el hogar de muchas jirafas. Un macho grande huele algo que le gusta. Hay una hembra cerca que está en celo. Ella también está interesada en lo que huele. Y ella está interesada en el hogar. ¡Chau, usted cuida! ¿Qué tarda? Ahora lo único que importa es el deseo por el otro. El resto les da igual. Con la hembra en la cabeza, el macho olvida sus instintos de supervivencia. Los leones no se han perdido ni un segundo de este encuentro amoroso. Los machos están aquí y rara vez se presentan sin la comida que habían prometido. Los leones se acercan al encuentro de las jirafas. Las leonas liderarán la persecución y llevarán a la jirafa hasta Tuerta. Ella será la primera en atacar. Con los cuellos tan largos, las jirafas pueden ver a mucha distancia. Pero no ven qué pasa a sus pies. Los grandes felinos están cerca y la jirafa no sospecha nada. Uno de los machos se acerca sigilosamente a los arbustos. Se acerca todavía más. Cuando la jirafa ve a los leones, ya es demasiado tarde. Los grandes felinos están cerca y la jirafa. 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 Tuerta ha conseguido su recompensa y no la va a soltar. Una leona agarra a la jirafa por la boca y le bloquea la respiración mientras acaba con su agonía. Todo acaba en pocos minutos. Finalmente la manada está salvada del hambre voraz. Como de costumbre el macho come primero. Su embestida fue el movimiento decisivo que derrumbó a la jirafa. En la distancia la hembra ve morir a su pareja sin poder hacer nada. No puede abandonarle. Los leones acercan a los cachorros para que coman del cadáver. Se quedan con la cabeza porque las mejillas son fáciles de masticar. No puede abandonarle. No puede abandonarle. El miedo a morir de hambre desaparece durante unos días y en un entorno tan duro como los arbustos es mucho tiempo. Los buitres vuelan en círculos por el cielo, pero tendrán que esperar mucho, los leones tienen para rato. El olor a sangre se esparce por toda la sabana y atrae a otras jirafas. También atrae a los búfalos que están nerviosos por los leones, pero a la vez interesados por el cadáver. Una manada de búfalos se acerca a la víctima de los leones. Un búfalo joven arremete contra ellos en un intento de disuadirlos. Pero la carne es demasiado buena y los leones han sufrido mucho como para abandonarla ahora. Para el búfalo no tiene sentido enfrentarse. Unos días después, la manada regresa al río. No es muy inteligente abandonar el territorio durante mucho tiempo. Sobre todo, un territorio como este, que está al lado de un río que nunca se seca. Cerca hay dos manadas más que podrían sacar provecho de la ausencia de tuerta y quedarse con el territorio de su manada. En la sabana africana, el poder y la supervivencia de una manada de leones dependen de un frágil equilibrio con el entorno. Este equilibrio está amenazado cada día por la sequía. La falta de presas y las cazas fallidas. Si la especie quiere sobrevivir, cuando una hembra está en celo, uno de los machos debe aparearse con ella. En el apareamiento, igual que en la caza, la hembra toma la iniciativa. El macho ya ha cumplido con su parte. Rascando el suelo, marca las fronteras para que los otros leones no las crucen si quieren evitar su ira. Si un joven macho en busca de territorio se atreve a ignorar la marca, que se prepare para pagarlo con su vida. La hembra embarazada se retira a un matorral alejado de la manada para dar a luz. Escondida entre los matorrales, ha dado a luz a dos cachorros. Por ahora son dos pequeñines, ciegos y adorables, que solo pesan un kilo cada uno. Los cachorros necesitan protección, porque el futuro de la manada depende de ellos. Para producir leche para los cachorros, la madre debe salir a cazar y abandonar a los cachorros a su suerte. Si viniera una hiena, un leopardo, una pitón o incluso otro león, los mataría. Después de pasar un tiempo con los cachorros, la madre abandona la madriguera y vuelve con la manada. Tuerta es la primera que la ve. Toda la manada da la bienvenida a la joven madre. Los leones son animales sociales con fuertes lazos que les conectan. En estos momentos tan importantes de su vida, pueden ser muy cariñosos. Al cabo de nada, la madre trae a los cachorros para que se unan a la manada. Otro año y otra sequía en un clima sin compasión. Con su coraje y sus habilidades de caza, tuerta ha conseguido liderar la supervivencia de su manada. La manada no ha perdido ni un solo miembro. Tiene tanto poder como siempre. Y su reino en el río Gran Ruaja es todavía más fuerte. No. 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 No.